Gracias, Presidente. Bueno, voy a ser muy breve, espero que no me interrumpan y me dejen decir lo que tengo ganas de decir. Primero me voy a sumar a todas y cada una de las palabras que ha mencionado recién el compañero diputado Mario Metasa, como también voy a ser propia de las palabras que anteriormente... los conceptos que hizo mención la compañera parlamentaria Fernanda Gil Lozano sobre las características que hoy tiene el gobierno argentino de Mauricio Macri. Quiero agregar algunas cositas puntuales. Recién hablaban de las cosas que se prometieron, la parlamentaria Gil Lozano hablaba de las cosas que se prometieron, que no se cumplieron, las que se llevaron adelante. Bueno, lamentablemente en esta cuestión, y lo mencionaba también el diputado Metasa, cuando no juró por la patria el presidente argentino, bueno, en ese caso ha cumplido y si no es el gobierno más vendepatria de la historia de la Argentina, es uno de ellos. Y en este tema de Malvinas también se ve reflejado muy claramente con las cuestiones que se mencionan en los proyectos que estamos tratando y también con uno que hemos presentado y que seguramente va a tener despacho de comisión, esperemos que así sea próximamente, y que tiene que ver con las concesiones que ha hecho el gobierno argentino a empresas privadas y británicas para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental y específicamente en la cuenca Malvinas. Y en esto me quiero remitir al año 2016, en donde en aquella oportunidad el famoso comunicado Forador y Duncan, que textualmente decía que se adoptaban las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación y hidrocarburos. Claro, atrás de esto venían estas concesiones que no son ni más ni menos que una sesión escandalosa de soberanía, no solamente ante el gobierno de Gran Bretaña, sino que también se hace una prórroga de jurisdicción en hipotético caso de conflicto con esas firmas a tribunales internacionales. Entonces quiero hacer mención específicamente a esta cuestión, pedir a la comisión que le dé rápidamente tratamiento y que podamos debatir y tratar en el plenario el repudio que está llevando, sobre las acciones que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri en la concesión para la explotación, la exploración de hidrocarburos en la cuenca Malvinas. Muchas gracias.